Vamos para el mambo. Que lo que es mi gente, bienvenido al primer episodio de Spanish Saturdays, o sábados en español. Quería hacer este primer video para iniciar esto de lo que va a ser Spanish Saturdays y quería hacerlo demostrándole las tres motos que tengo aquí en el garaje, que son mías. Hablar de lo que va a pasar aquí cada sábado, de la idea que tengo y también, como se dice, como esta idea se vino a, how do you say, fruition. Como se sembró esta semillita aquí, esta idea que tengo. Vamos mejor a comenzar a hablarle un poco de mí para que me conozca un poco más a ustedes, de los que están regresando, de los que ven mis videos en inglés semanal, welcome back. Bienvenido de nuevo. Y para la audiencia nueva que están viendo este video, yo me llamo Junior, pero en YouTube me conocen por Marble Kid. Tengo tres Harley Davidson's que aquí ven por detrás de mí. Y en un ratito voy a enfocar cada moto, les voy a enseñar los detalles que tiene cada una. Y si tienen preguntas de alguna de esas que están aquí, comenten abajo. Ya llevo casimente cuatro años haciendo contenido aquí. Al principio era un poco, subí un video, vamos a decir, este mes, un video al otro y no era tan frecuente como es ahora. Ahora subo, aunque sea, tres o cuatro videos a la semana. Y es algo que a mí me gusta, es uno de mis hobbies, me encantan obviamente los motores y obviamente los Harley Davidson's. Eso es el encanto mío. Y sí, me gustan mucho más algunas otras motoras, pero para yo tener la que sea mía mía, estas son las preferidas y el preferido mercado que a mí me gusta. Sí, me gustan los sport bikes, sí, me gustan, vamos a decir, the Hondas y Suzuki's y BMW's. Pero Harley Davidson's son, Harley Davidson's tiene como, tiene mi corazón aquí. Vamos a decir, vamos a dejarlo así. Bueno, obviamente como ustedes, soy latino, vengo de una isla bien, bien bella del Mar Caribe. Soy dominicano, vengo de la isla de la República Dominicana, nacido y bueno, ahora obviamente vivo en los Estados Unidos, en el estado de New Jersey. Antes era en New York y ahora en New Jersey. Antes de eso nací y viví en la República Dominicana y ahora estoy en New Jersey. Bueno, miren, déjame hablarles ahora un poco de cómo me vino la idea de hacer videos ahora en español. Después de tanto tiempo, bueno, mira, se me ocurrió hace como dos semanas. Tengo un calendario donde escribo las ideas, los videos, cuándo van a subir. Es como un trabajo y estaba pensando de nuevas ideas, cosas nuevas de entregarle a usted el público. Y quería darme una meta nueva. Y estaba mirando por mi Instagram y hay varios personajes que veo, comediantes y artistas y son latinos toditos. Y digo yo de una vez, me viene a la mente y digo, ven acá, pero yo teniendo este canal que es fuerte, no es tan grande todavía, pero un canal que está creciendo bien, es bien fuerte y la audiencia siempre me oye bien. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para involucrar a los latinos? La gente mía. ¿Cómo puedo yo iniciarme con ellos más? ¿Verdad? Porque muchas de las personas que me siguen, obviamente, hablan inglés o son europeos. La mayoría son de los Estados Unidos y después de ahí son muchos países europeos que ven el canal. Y yo lo que quería es entregarle lo que yo hago a la gente mía. Y hablarle más de los Harley Davidson's, que usualmente la gente demás cree que los Harley Davidson's son para los barriguses, que son blancos, con barba y que son viejos y no, así no es. Y me vino la idea de, ven acá, déjame sentarme, voy a hacer un video. Si me sale bien, me sale bien. Si no, saben, si no me trabajó, no me trabajó. Pero lo que yo quiero hacer aquí es darle algo a mi gente. Y se me vino la idea de hacer Spanish Saturdays. Y así fue que esa idea se hizo en lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, ojalá que eso lo ayude a ustedes, me ayude a mí y de eso podamos ser algo muy grande. Bueno, y también déjame advertirles a ustedes que el español mío no es tan, vamos a decir, perfecto. Me escribí hablando el español y después, obviamente, viviendo en ese país, inglés fue el lenguaje que terminé usando más. Pero lo que ustedes van a oír aquí es un español dominicano que es medio rompido. El que me entiende, me entiende y el que no, entonces, ahí, allá. Mire, señor, aquí se va, se va a dar risa, se va a aprender. Y yo a ustedes después, bueno, ojalá si siguen viendo estos episodios, lo voy a llevar a ustedes por las cámaras, a todos mis viajes también, como hago con la audiencia mía de inglés, que yo en este canal hago muchos viajes, hago videos poniéndole piezas a todas mis motos, muchos videos de discusiones, obviamente, nada más de motos. Este canal es nada más de motos, comer, salir y tener un buen rato con todos mis amigos cuando salimos juntos en todas las motoras. Y eso es lo que ustedes pueden esperar de los Spanish Saturdays que vienen brevemente cada sábado. Bueno, ahora mismo le voy a presentar cada motora que tengo aquí y vamos a hablar un poquito sobre de ella. Y si tienen preguntas, obviamente, comenten abajo y lo que quiero hacer después, salir en cada una, eso va a ser un video de cada moto, salir en cada moto, hablar, hacer un review y, yeah. Spanish Saturdays, Spanglish, va a ser entre medio de dos. Para el personaje que no entienda lo que es Spanglish, Spanglish es español con inglés mezclado, son muchas palabras, ven acá, tú, tú has ido a Aventura, tú has ido a Romeo Santo, tú esa frasecita que viene en inglés y en español, está Spanglish. Eso fue Spanglish, ok, vamos. Bueno, mi gente, primero vamos a comenzar con la que es, vamos a decir mi favorita. Esta es una Honey Davidson Roguelite 2021, esta es la especial que viene con el 114, que es el 114, bien, bien fuerte, mucho poder y la razón por qué esta es la preferida es porque es la más cómoda, tiene música, tienes los cajones aquí atrás, los bags, que ahí se pueden meter muchas cosas, si se van de viaje por el weekend o si va a ser un viaje para dos o tres días, ahí se le mete de todo. Atrás, si quieren poner un rack y si quieren llevarse más cosas también, llenan un bulto, lo pueden colocar atrás también, tiene navegación, tiene, bueno, yo le puse los heater grips, que eso se calientan, son calentadores y bueno, es una moto bella, 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 bella y una moto que tiene todo lo que usted va a necesitar para un viaje largo, un viaje cómodo y bueno, obviamente es una montura que es bella y como dice la gente mía, esta es la más heavy, la más heavy del garaje, esta es la más dura. Yo obviamente la he transformado de cuando primero la compré, no es así que viene, eso fui yo cambiando de todo, eso es diferente, eso es diferente, eso es diferente, eso es diferente, estos, 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 esos mufflers, la suspensión, las luces de atrás, el spender de atrás, las luces de adelante, el asiento y varias, varias cosas más. Bueno, vamos a seguir con la moto que vamos a decir, no inició el canal porque esa fue la Sportster que yo tenía, el Sportster 883, pero esta moto aquí fue la que hizo que el canal se creciera y bueno, cambió mi vida, vamos a decir eso, eso, esta moto cambió mi vida, chacho nena, eso es como un bori, cambió mi vida. Bueno mi gente, esta aquí es la Harley Davidson Lowrider Ass del 2020, es una, vamos a decir, la Harley Davidson más popular ahora, la motora que mucha gente quiere, es una motora que viene empacando mucha, mucha fuerza y brevemente yo le, bueno, el motor se me fue, pero lo cambiamos y ahora esta motora venía con, también como esa, con un 114 y ahora este motor lo convertimos en un 122, so 122 Milwaukee 8 es el motor que ahora tiene mucha fuerza, para yo decir menos, esto es una motora, también le ha cambiado todo, que esta motora no viene así, el fairings, los discos de adelante, eso es nuevo, eso es nuevo, eso es nuevo, el motor es nuevo, nuevo, cambiado, cambiado, el asiento, los backs de atrás, las luces, todavía faltan otras cositas de hacer también y quería hacerle la suspensión, tengo varios, varios videos en esta moto, cambiándole piezas y muchos de los accesorios que tengo aquí, que son bien, bien, bien popular, varios de ellos se los he puesto yo y algunos no, pero hay mucho contenido en esta moto aquí y es una moto que es muy divertida, es muy divertida, es muy divertida, ven acá papá, va a seguir, esta, esta es la baby, esta es una Harley Davidson FXR P del 1983, esta es la vieja, esta es la que a mí me da problema, la que a mí me da dolor de cabeza, a veces me da problema prendiéndola y me ha fallado dos o tres veces, pero es parte de la moto, es algo que es parte de la moto y de esas motos viejas de Harley Davidson, que son, son bien mañosas a veces y la historia de esta es que era de un amigo mío, José, shout out to José, un amigo mío, oricua, a Chorene, y él tenía tres de estas, la primera que vendió, esa era la que yo quería mucho y la vendió y le quedaba esta que estaba en piezas y la otra que está en piezas y un día parece que se cansó, porque yo lo llamaba así en Roger, véndeme la moto, vos me la juntes, yo sé que está en piezas, pero álmela, yo te la compro y hagamos un trato, bueno, parece que se cansó, hice un trato, se la compré y bueno, aquí estamos ahora, esta es una moto clásica que usualmente no se ve mucho y cuando la gente la vi, la gente, la gente que conoce bien la bombilla de Harley Davidson, saben que eso es algo wow, eso es oh shit, oh, FXR, que a veces no, no, no se ve mucho y también como está tan, tan limpia como esta, son bien, bien difíciles de encontrarla así, pero es, es una motora bien especial, todo es del 83 menos el motor que es del 2000, es carburetor también, yo lo único que le he hecho, le he cambiado el asiento y dos o tres cositas ahí y esa, es una de esas motoras que uno se monta y es para disfrutarla, no andar rápido, es una motora que tú sales, vamos a decir, un domingo a la mañana y es para tú estar tranquilo y ver la vista y cogerlo suave, no es como esa o aquella, esas son para uno andar de loco, bueno, miren, esta es mi FXR, la Lowrider S y el Roguelive y afuera también tengo una Indian Scout que la compañía de Indian me la prestó y ya llevo como dos meses con ella aquí, pero ya en la semana que vienen, vienen a recogerla ya, bueno mi gente, llegamos al final, espero que les haya gustado el video y si tienen preguntas o comentarios, obviamente, abajo, dale ahí o dale a la campanita también, si ustedes quieren ver más contenido como este aquí y más, suscríbete, dale a la campanita para que te notifique cuando pongan nuestros videos y ojalá que les haya gustado, el sábado que viene no sé qué video vamos a poner todavía, pero vamos a leer todos los comentarios y de ahí me va a dar una idea, bueno, muchas gracias, nos vemos el otro sábado, cógelo suave y mira, consérvate. Gracias.